La Comunidad de Madrid será la primera en todo el mundo donde se recojan y analicen microorganismos de la atmósfera, pólenes, hongos, bacterias y virus. En ello trabajan ya varias universidades y el CSIC. Se puede instalar en drones, coches, trenes o aviones. Es un dispositivo portátil y autónomo que recoge a través de un orificio las partículas biológicas que hay en el aire. Además de las más conocidas como es el polen que produce alergias, por ejemplo el virus que más se conoce es el virus de la gripe. También hay bacterias que se transmiten por el aire. En la época que estamos ahora en el verano una enfermedad que es muy conocida es la legionolosis. Con este sensor tomarán muestras a diferentes alturas y en distintas épocas del año y después en el laboratorio secuenciarán el ADN de todos los microorganismos, los que afectan a los humanos y a los animales y también los que causan daños en los cultivos y en el patrimonio cultural. El objetivo es prevenir. Se va a estudiar de una forma integral toda la composición biológica del aire. No solamente el polen por un lado o las bacterias, los hongos por otro lado, sino que vamos a poder estudiar todos por primera vez en el mundo, en la Comunidad de Madrid, en un ambiente urbano. Mientras que los medidores de polen tradicionales pesan 12 kilos, este dispositivo no llega al kilo y medio y en un futuro se podrá hacer todavía más ligero. Gracias. 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 Gracias.